Música Soy Youtube, aquí un nuevo video de Dar23 Y en esta ocasión les vengo a desear una feliz navidad a todos Y que se la pasen muy bien, sus familias, todo Y después de tanto les traigo un video aquí mostrando mi colección de figuras de Kaiju También les voy a mostrar los dinosaurios, que es lo que he estado sacando mucho Y también les quiero contar un poquito de lo que va a seguir en el canal Y bueno primero vamos a ver las figuras de los Kaiju, aquí tenemos algunas Esta es nueva de Leva Serguno de Evangelion, en estas cajitas de atrás Pero bueno, ya prendí el foco para que se vea un poquito mejor Aquí tenemos figuras, donde le va a ser uno A Lin Balten, este es de Ultraman Entonces a Godzilla, a version Lego, a Gomorra Esas son figuras que yo hice, Star Muto Aquí tenemos a B-Moth, ahora ahí está Metusela Aquí tenemos a Godzilla de Genk, en 2001, de la era Millennium Aquí tenemos al Godzilla del 2019, en The King of the Monsters Aquí tenemos una figura pirata de Ultraman, ¿sí? Bootleg, sí Aquí tenemos una figura de Godzilla del 98, es el Bebezilla Tenemos otra figura bootleg, este es de Godzilla Este yo lo repinte Atrás, tenemos mucho, tenemos ahí una figura que yo hice Es de el Kaiju Zeton, el individuo de Ultraman De hecho es el Kaiju más poderoso al que se enfrenta a Ultraman al final Acá tenemos a Red King Aquí tenemos las figuras que yo hice Aquí tenemos un tanquecito Aquí tenemos la cajita de Eva-01 Aquí tenemos a King Yidora, de la era Heisei Aquí tenemos a Greenblock y a Optimus Prime Y aquí tenemos la otra colección Aquí tenemos a Mothra, de hecho es la misma, es el de GMK de Godzilla Aquí tenemos Aquí tenemos a Spartans, aquí tenemos a Master Chief, a Grunt, a Elite, a Unelite De Halo, ya tiene tiempo que no coleccionan nada de Halo Aquí tenemos a Boba Fett A Boba Fett, mejor Aquí tenemos a Blue, aquí tenemos a T-Rex, a la Indominus Aquí tenemos a Master Chief, del anime de Halo Legends Aquí tenemos a Spider-Man Aquí tenemos a Spider-Man, las figuras Spider-Man, está en su paque Tenemos Legos Y aquí tenemos este vasito de Spider-Man, Far For Home Y aquí tenemos mi primera figura de dinosaurio Es de D-Rex, de aquí Ahora les muestro la otra colección También tenemos a ser Raúces Y ya está.